El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño adelanta acciones especiales para fortalecer la presencia de varios sectores productivos del departamento en un trabajo conjunto en entidades públicas. Gremio y sectores productivos de Nariño mostrando su preocupación por los efectos de las fuertes lluvias en Nariño. Nuestros ganaderos y nuestros agricultores se han visto seriamente afectados, obviamente la producción de leche ha bajado significativamente en el departamento. Los animales obviamente por la cantidad de lluvias, nosotros los llamamos que se estresan porque ellos también se estresan y no pueden descansar igual, su productividad no es la misma. Los ganaderos obviamente tienen menos producción, menos ingresos y esto es importante, por eso hacemos un fuerte llamado y serio a todos y cada uno de los integrantes del sector financiero para que en este momento empiecen los alivios económicos a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Se han perdido cosechas, tenemos realmente una afectación muy grande y si en este momento no se les da un apoyo económico va a ser muy difícil que ellos cumplan con sus créditos, con sus obligaciones financieras. Por eso les pedimos que esos alivios se den ya, no podemos esperar más por ellos. Llevamos más de cuatro meses en invierno y es imposible que no se hayan pronunciado. El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño adelanta un censo de afectados para adelantar un trabajo conjunto con las autoridades del departamento. Hemos empezado a trabajar de manera conjunta, consolidar información, a poderla socializar para poder hacer las exigencias que tenemos que hacer ante gobierno central. Bueno, como siempre lo he dicho, el trabajo en equipo es lo único que nos va a llegar a lograr que la región pueda recuperar los años perdidos en todo sentido, en actualización, en infraestructura de vías, que es realmente un paso gigante que tenemos aún que dar. Si bien es cierto que lo hemos comenzado, todavía falta mucho, las vías secundarias todavía de verdad que están en pésimo estado y nosotros tenemos que llegar allí, por ejemplo, para recoger las cosechas, la leche, todo esto que realmente mueve la región. Los gremios y sectores productivos de Nariño han llegado al Consejo Gremial buscando representación ante los resultados entregados en un corto tiempo. Bueno, sí, estamos muy contentos, la verdad, se han unido muchos empresarios, han visto la seriedad del Consejo, todo lo que en él se ha gestado y han venido a nosotros de manera contundente nuevamente, hago una invitación formal a todos los empresarios de Nariño, a los gremios, a unirse, porque únicamente unidos, lo insisto, es como realmente vamos a ser región y país, lógicamente. Entonces, bienvenidos todos los gremios, somos totalmente incluyentes y los esperamos a todos, pero sí, hay un trabajo conjunto, estamos haciendo un plan estratégico bien importante que lo daremos a conocer, lo hemos trabajado con la Academia, quien también, ustedes saben que hace parte del Consejo, es una parte activa, muy importante, entonces hay un plan muy claro que tenemos obviamente que presentar a todo Nariño. Sectores públicos y privados trabajan en un plan estratégico de reactivación económica que se consulta en todos los sectores productivos, académicos, sociales y políticos del Departamento de Nariño.